Vámonos a nivel 6, campamento día 5 Wilhelm debemos ser cuidadosos con el próximo movimiento, si fallamos ya no hay tiempo, de día seguimos su rastro y ubicamos su campamento, de noche le registramos hasta dar con ella, Domi, coincido con Emil, yaul campamento, vamos a ver qué dice el campamento, Margaret Emil, verdad, Emil el que quiere rescatar a una persona para poder secuestrarla de nuevo el que hará lo que tenga que hacer para salvar a su familia y es el precio, una vida por otra ¿Quién es ella? Wilhelm, ¿Quién es Margaret Gullite? Cuidado Emil, ya tiene rostro y nombre, ¿cuánta humanidad más quieres otorgarle a tu trozo de carne? La doctora Gullite es la científica más prometedora, intuitiva e inteligente que jamás ha pisado Nova está trabajando en el mayor descubrimiento de esta era y cuando lo termine salvará al mundo me da igual cuando se interponga, voy a encontrarla y llevarla de vuelta a Nova o a morir en el intento, Nova está invadida por el Winter Soge, por ahora la recuperaremos cuando Margaret vuelva, sabrá recuperar todo el trabajo, ella es capaz de cualquier cosa Dime de dónde ha sacado a la máquina de matar adorable ¿Ricota? Era de Emil, cuando yo la conocía, pero según él no le hacía mucho caso cuando me encontraron en la nieve, Ricota me estuvo protegiendo, siempre me ayudaba en todo hasta que me puse bien, desde entonces no nos hemos separado ella cuida de mí, y yo de ella, oh, es una bonita historia aunque yo me refería a ella, Anna, ¿verdad? es broma, es broma, no te habrá molestado, ¿verdad? nope no te afecta en absoluto, ni un poco, te es indiferente me es indiferente vaya, tendré que esforzarme más la próxima vez G las probabilidades son bajas, como siempre Domi, Dominic Toretto si ¿crees que podremos recuperar Delfos 3 y Nova? me faltan datos para poder ser riguroso al respecto pero si mis sensitivos han logrado guiar a todos por los túneles y encontrar un buen condite es posible posible, solo posible, las probabilidades son bajas y si no no es evidente preocuparnos por eso ahora de momento, la prioridad es la doctora Blit sí, presiento que la encontraremos en la batida de esta noche esta vez no le fallaré no le fallaremos ninguno vale, pues pues en esta misión quizá la encontremos ya vamos a ver a Alexei no lo llevamos a Lina sí la llevamos hay una habilidad que está ahí oculta que no entiendo ah, he encontrado ya el bozal yuhu bueno, si lo teníamos equipado antes, ¿no? esto que es sanar vale, esta puede ser interesante Domi también puede sanar ya me he dado cuenta que son iguales vale, Emil me da igual vale, Wilhelm está chetado vale, yo creo que ahora mismo todos están chetados no me deja salir de aquí atrás ¿what? ha cogido perla ahora sí había cogido perla, tío vale, Wilhelm es necesario pues voy a llevarme a a Lina a Domi y a quien me lleve antes no me acuerdo quién me lleve antes si a Anna o a Emil creo que a Anna, ¿eh? no estoy seguro vamos a intentarlo y ahora dentro de la misión ahora dentro de la misión nivel 6 tierra de nadie cerca de Redbird yo creo que vamos bien vamos bien pero no sé lo mismo en medio de misiones o cuando juguemos una misión vemos que lo más adecuado es otra cosa, ¿vale? es cuestión la elección quizás quizás puede que dependa puede que dependa un poco la fase de la elección que hagamos de personajes tres campamentos cafilitas vamos a registrarlo seguidme tres campamentos con poco movimiento asequible vale, aquí detrás no, aquí detrás no podemos hacer nada yo intentaría vale, no hemos aparcado aquí el coche ¿vale? no se puede ir más para atrás vamos a ver el equipo ahora mismo que tenemos ¿qué pasa aquí, tío? ¿Alina lo tiene equipado? a ver Alina lo tiene equipado vamos, Leo a ver si encontramos un poquito de fulgor que si no estamos jodidillos, ¿eh? aquí hay un campamento que parece que hay poca cosita vale bueno, poca cosa tampoco son cinco, ¿no? uno, dos, tres cuatro, cinco vale voy a reventar a este vale él también tiene pinta de que él también utiliza los mismos melees que utilizo yo no se muere por uno tío, qué mala suerte bueno, pues vamos a tirarle aquí ya que no se muere uno por uno pues por lo menos que quede eso pendiente ahí vamos a ver sana área a todas las unidades adyacente vale, perfecto y restaura hasta el 40% a una unidad adyacente vale me gusta me gusta pero ya se acabó oh, el 100 con mazo puede restaurar vida interesante y dan a melee, ¿no? si son fieles con mazo van a melee entiendo vale, perfecto eso me viene perfecto que se junten para tirarle ahí granadas ¿eso qué es? ¿eso qué es, loco? vale el veneno el frío quita 3, ¿eh? hay que hay que darse vida, bro hay que darse vida, tío vamos a curar vida vamos a reventar a este se va a quedar con uno de vida creo que muere este, ¿no? vale este lo aturdimos y me tiene que quedar uno, ¿no? vale me voy a mover aquí voy a matar a este ya para que no se cure este este reventado y ya creo que todo todo está ok solo puedo atacar uno que se cura no me importa le tiramos una granadita y vamos a melee y le tiramos ahí porque ya no podemos la línea con la escopeta hace ya bastante daño vamos a vamos a matar a uno y ya vamos a dejar al último pendiente de que muera a manos de los dos restantes la música guapa antes era como más rayante y ahora es más molona revienta vale al carajo vamos a registrar un poquito tiene que ser me cabe largo tío si no, no sé para qué carajo venimos aquí vale, hay más gente tío ahí hay más gente cuánto hay cinco otra vez vamos a quitar del medio a uno fácil del tirón vámonos por aquí vamos a ver la granada primero a ver si tiene que haber una opción espérate, espérate espérate tiene que haber una opción no tiene que haber una opción tío de aumentar la potencia o el alcance de la no sé realmente si lo estoy haciendo bien no lo sé bueno vamos a intentarlo ya está tienen que venir ah bueno ese es con onda ojo que no tiene por qué venir ese ataca a distancia ataca muy poco tío y el con onda vale yo sé si se acerca vamos a atacar ahí no sé yo si está si lo estamos haciendo todo lo bien que yo espero vale se queda un melee más bueno cien por cien ojo lo matamos se muere y ya creo no vámonos siguiente turno el con onda también se va a curar ¿no? hay que focusear siempre a uno hay que focusear vamos a reventar que le queda se quedará uno de vida ¿no? vale lo bueno de eso es que no no hay entre comillas no hay fuego amigo no voy a tener la habilidad que necesitaba se va a quedar a tres o a dos nada vamos a acabar el turno y ya está fácil nada ya está me acerco mele con el Wilhelm y lo reventamos se acabó hay que tener cuidado puño afilado metálico hay que tener cuidado hay que tener cuidado con ¿qué carajo es? eso estaba buscando hombre fulgor 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 y hay más hay más hay más tiene que haber fulgor ahí arriba vale hombre 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 vale tengo que subir ahí tío a coger ese fulgor ahí va a haber bronca si hay tanto fulgor ahí va a haber bronca vale primer campamento creo que está examinado yo me imagino que sí yo creo que ya ese campamento aquí no hay gente ¿no? no pues voy a ir a por ese fulgor que yo creo que al final es un poco guía en plan ven a por mí que ahora te vas a encontrar ahí un regalito guapo sabes como un señuelo en plan ven a por este fulgor que verás lo que te vas a encontrar ahora estaba claro tío estaba claro no lo siguiente bro estaba clarísimo tío a ver 100% adeus que buena tío y muere buenísimo vale me la podría jugar aquí del tirón creo que me la voy a jugar aquí del tirón y mato a uno de los dos quizá este que parece que es como más boss no vale esta zona bastante fácil ya está tenemos uno al lado tenemos uno ahí que también va a morir nada mueren todos en este turno mueren todos ya si en este turno ya Wilhelm mata oh no no lo mata porque lo ha aturdido hostia que cabrón que cabrón me voy a arriesgar buenos días princesa toma me meto ahí en medio y reviento fuera vamos a lootear aquí un poco si hubiera algo que ya te digo yo que no pero espero que aquí estuviera el fulgor que yo venía buscando si no eso que es un objeto herramienta afilada yo creo que si el fulgor ahí estaba depósito de fulgor y aquí tiene que haber bastante fulgor por lo menos 10 no ahí estamos vale pero ahora si nos podemos ir ya un campamento un buen luteito free esto lo hemos cogido ya y no se puede subir ellos han bajado pero nosotros no podemos subir y seguimos avanzando quedan dos campamentos más a ver vamos a bajar vamos a bajar para abajo margaret si hemos pasado ante al lado y no he saltado la animación está consciente hay que sacarla de ahí la probabilidad de abrir esa jaula la fuerza sin herida margaret y alertar a todo el campamento son infinitesimales nuestra opción más segura es buscar la llave tenemos que revisar los otros dos campamentos por si estuvieran allí vale el problema es donde narices están los otros dos campamentos aquí arriba tiene que haber uno ahí a la izquierda y a la derecha tiene que haber otro imagino no lo sé vale aquí tiene que haber algo vale todo el 50% no me vale lo estoy haciendo mal he empezado mal esta fight ha empezado mal no sé por qué pero ha empezado mal vale buena esta fight la he empezado mal bueno vamos a asegurar acercándonos y matando a uno aunque sea vale no esto ya está hecho no sé si más adelante va a estar el campamento me da a mí que no que si ahora va a ser luteo ha hecho doble cura era va a curar al débil ¿no? qué bueno ha curado dos tío muy buena muy buena sí señor nada este turno no tengo que acabar con los dos bueno mejor dicho con todos vale y ahora tenemos que acabar con este ¿no? perfecto pues vámonos no sé si por aquí hay otro campamento tío qué carajo estamos haciendo hay furgor tío pero no hay campamento tío mira telescópica furgor otra mira ¿no? vale no sé vamos a mirar el campamento que hayamos localizado tío y lo vemos ahora porque es aquí porque la verdad ¿cuántos hay? tres ¿no? vale vamos a reventar al guardia ya estos guardias si tienen un poquito más de vida ojo vamos a utilizar esta habilidad que revienta bueno en 100% voy a matar a este me voy a asegurar la muerte de este asegurando siempre una muerte asegurando una muerte esto creo que no se pueden curar se acabó aunque me queda ahí en medio puesto vale esos son los guardias kafiritas pega cuatro y ese también va a pegarme cuatro vale hay frío tenemos que acabar esta ronda o Wilhelm muere vale vale eso por aquí las granadas ya no puedo claro no veo no veo eso no puedo no veo eso ha cagado tío la he cagado compañero pero bueno ese yo creo que muere vale 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 pues le tiro la granada al otro pero Wilhelm me muere Wilhelm me muere no puedo no puedo bro espérate un momento vamos a montar una guardia 100% no lo mato pero bueno si tienen que venir la guardia puede que lo mate no muere muere Wilhelm creo dale fuerte que va da muy poco una guardia da muy poco Wilhelm muere se queda uno encima tío que mala suerte Wilhelm muere perdemos ahora tenemos que coger cinco de furgor y ya está se acabó eso terminado vamos a Leo vamos a ir buscando a ver si encontramos cositas aquí hay algo vale el puño afilado cada misión es como si tuviera una mejora asociada de diferentes personajes porque solo me estoy encontrando los mismos objetos siempre vale si estoy ya camino del campamento gordo 1,2,3,4 5 5,5,5,5 hay que tener cuidado con esta gente que ya son los fieles con onda alguno al 100% no 100% es un tiro normal si no ahí está voy a tirar voy a tirar aquí podría realmente no puedo tío piel con onda bueno voy a acabar aquí aunque sea voy a tirar algo y aquí le voy a dar a este que está al 100% ya no hay posibilidad seguimos tienen que acercarse de ellos se curan se cura también ese fiel con onda vale pero son ellos quienes tienen que acercarse vale mientras que se junten para las granadas nos vienen perfectos vale ya tenemos frío 3 que va quitando 3 vale 50-50 y este si tiene 100% y creo que muere completamente que muere vale me voy a desplazar y al que le quite toda la vida o más vida que creo que al final le quito a los dos la misma este a uno y este a uno bueno da igual me voy a dejar que se recupere vamos a curar en zona ya está seguimos ya está ronda si tenemos que acabar con los cafirita vamos a primero a este lo malo lo malo lo malo es que si se va a quedar otra vez ahí medio tocado y sin morir tío ahora si muere no vale que va se queda uno tío se va a quedar a uno ahora lo focalizamos en eso y ya está se queda uno venga no pasa nada alguno otra vez bueno ya no se escapa espero que no se muera ninguno con el frío espero que no se muera ya ninguno con el frío venga eso ya revienta vámonos tengo que pasar porque he visto algo guantes de aleación de fulgor vale vale fulgor ahí aquí he visto también otra cosa no tío coge eso que luego se me olvida joder luego se me olvida tío luego se me olvida coger eso tío vale este lo dejamos ya finiquitado muerde el tirón creo yo como siempre vale voy a mover no voy a matar a ese no lo voy a matar ahora me refiero voy a dejarlo preparado para que ahora este si pueda matarlo vale vale pues nada a esperar el siguiente turno piel con onda piel con mazo me van a atacar los dos a Wilhelm piel con onda hace como un disparo franco vale todo va por allá si me quito con Wilhelm de ahí si me quito con Wilhelm de ahí puedo poner una bomba ahí que flipas de hecho me voy a quitar mucho frío oh no me jodas Ana se me ha muerto con el frío tío hay que acabar rápido con esto hay que acabar rápido con esto tío tío es donde ponerme tío el pelotazo aquí es curioso lo malo es que hubiera necesitado más fuerza voy a acabar voy a acabar ya con este sí o sí vamos a morir por el frío vamos a morir por el frío tío probable que muramos por el frío ya te digo yo que sí voy a poner una guardia por si se mueve no estoy utilizando guardia venga seguimos se cura y con mazo tiene que moverse o no se va a mover y se va a quedar ahí no creo que la inteligencia artificial lo haga tan tan bien se va a quedar quieto guau tío estoy jodido eh loco vamos a hacer una cosa tío vamos a arriesgarnos a lo loco voy a disparar ahí vale perfecto voy a disparar aquí que además es 100% y lo mato vale pensaba que había fallado casi me pego un tiro yo what no puedo moverme ¿por qué? ah vale vale me he confundido ahora sí me voy a mover aquí voy a pegarle a este un mangualazo en la boca no lo mato pero lo dejo bastante tocado y en este turno sí tengo que matar a los dos que quedan ¿vale? porque si no muero ya por el frío de hecho Wilhelm creo que me va a morir ahora sí creo que Wilhelm me va a morir ya vale y Anna yo creo que me puede hacer el tiro ya francotirador yo espero que me lo haga ya esta ronda tengo que terminarla ya ¿eh? no ¿qué cojones? tío qué mala suerte loco otra vez qué mala suerte tío me voy a mover y ya está compadre tiene que morir ¿eh? venga y ahora de un granadazo también tiene que morir el otro aunque muera mi compañero es que me da igual hay que acabar el turno como sea vale aceite de fusión fulgor vale vale ya tengo la llave de la jaula hombre sí señor o hay un campamento que no encuentro y tampoco vamos a hacer por encontrarlo la verdad porque no sé qué está pasando pero no lo encuentro no la cámara no me ayuda mucho a la búsqueda así que nada vamos a vamos a la jaula y abrimos ya ahí está ¿no? ¿what? ¿era por aquí ¿no? no sé ahora mismo para dónde es tío joder no bueno al final hemos conseguido el tercer no quería eso tío vale vale y ahora ¿puedo montar guardia? no no puedo montar guardia con ese la he liado la he liado tío la he liado pardísima vale voy a acabar con este y como se tiene que mover voy a montar una guardia que la guardia tampoco quita mucho venga vamos a vamos al siguiente quita muy poco tío bueno quita quita cuatro y medio ojo que tampoco quita tan poco pero pero es lo que nos pasa a nosotros la alina puede morir eh alina puede morir alina murió alina murió tío encima el frío ahora es de cinco vamos a hacer una cosa tío vamos a movernos un poco vale eso por ahí esto realmente voy a tirarlo aquí pero no puedo voy a tirarlo a este guardia aunque ahora vamos a intentarlo da igual aunque me haga daño yo estamos jodidos estamos muy jodidos 50% tío me tengo que meter me tengo que meter aquí me tengo que meter en la fiesta para matar a este tío y ya rezar porque alina no muera de nuevo tengo todavía 15 de fulgor es un vale guardia se me revienta pero bueno si no me muere alina me muere alina 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 si me muere ya alina por el frío y alina quizá los dos tengo que tengo que hacer algo ya vale vale ese por ahí reventado voy a intentar matar a este ya porque si no la cosa se nos va a complicar voy a mover turno con y voy a tirar cura porque si no también estamos jodidos y ojo y ojo que me muere este anda me va a morir estoy perdido he hecho el hiruro estoy perdido estoy perdido se me muere por lo menos alguno ¿no? uno se me muere seguro vale el último fulgor que tengo estoy jodidillo estoy jodidillo se queda uno tío mala suerte cojones si no hay fulgor por aquí cerca estamos jodidos ¿eh? no me quiero ir para atrás me quiero ir para atrás porque necesito necesito acabar ya la misión si no voy a morir fuertemente que la cámara tío la cámara no ayuda tampoco nada compadre la cámara no ayuda a nada tío vale supuestamente este es el principio y aquí entramos por aquí vinimos por aquí subíamos vale subimos por aquí subimos por aquí para coger el el fulgor tío y lo cogimos y lo cogimos loco pero ¿dónde está ¿dónde está la balina tío? la Mike esta de las narices loco what the fuck no sé dónde hay narices estaba estaba ahora como si hubiera desaparecido y si se ha evaporado tío estaba aquí pero han movido el carro es que estaba aquí tío es que estaba aquí y han movido el carro es que el problema es necesito al final no sé yo si el aturdir es mejor no sé lo que hacer tío aquí estoy jodido tío estoy jodido porque necesito fulgor si no es la mierda tío estoy muerto estoy en la mierda tío una pelea más ya no me jodas uh hostia que grande tío Margaret ¿qué? Margaret dime que no hay pelea porque como haya pelea ellos yo también la acabo de sentir se avecina tormenta rápido hay que alcanzarla eso no va a ser posible Wilhelm hay que huir vale pues vamos a huir como un cosaco a ver si ahora si podemos con el frío yo espero que ahora sí eh no sé yo tío no sé yo vale le ha alentado a ese me da igual vamos a seguir hay que regresar tío aunque puede utilizar vamos a utilizar ahora el enfriamiento de el enfriamiento del fulgor que me sale más rentable que la muerte de alguno creo que me sale más rentable vamos a ver vamos a verlo ahora vale ese ha entrado ese entra también vale si se me mueren 3 gasto 15 pero este entra y vamos a probar ahora una cosa porque si yo ahora muevo aquí y utilizo 2 de fulgor realmente realmente se ha utilizado 3 y me ha valido perfecto margaret willhem vamos si no volvemos ya no sobreviviremos pero agua ahora obviamente terminada la misión ahora nos iríamos al nivel 7 tío 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 Gracias por ver el video.